Organizado por el Hospital Materno Neonatal Eloisa Torrente Vidal, se llevará a cabo los días 16 y 17 de noviembre el Congreso Neonatal del Taragüí, destinado a médicos, kinesiólogos, enfermeros y residentes, siendo el lugar de realización el Campus Argento Cabral de la Facultad de Medicina. Dentro del amplio temario se destacan, entre otros, los siguientes temas. Transición y estabilización del recién nacido en la sala de partos. Asistencia Nutricional del Prematuro, Asistencia Respiratoria No Invasiva, estrategias para favorecer la lactancia materna en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. Los interesados podrán solicitar mayores informes enviando un mail a congresoneonataldeltaragüí.com